Bueno, vamos a tirar algunas ideas, algunos comentarios, algunos pensamientos propios, algunos que hemos debatido, trabajado en la Comisión de Normativa, otros que son propios de este cerebro, pero que no necesariamente son tan desafiantes, sino hablar un poco de la regulación y la supervisión. Por un lado empezamos hablando un poco de la supervisión, del organismo de control, de autoridad de aplicación. Debería empezar hablando de la regulación, pero lo voy a señalar un poco al final, me parece. Entonces, como ustedes saben, en Argentina, en el año 73, en realidad en el año 71, se creó el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, el cual luego la ley del año 73, actualmente vigente, recrea en un capítulo, dos capítulos. Uno destinado a la fiscalización pública y otro destinado a, digamos, los aspectos centrales del funcionamiento del INAC. Instituto que fue cambiando a lo largo de los años su denominación y que hoy tenemos no solamente la ley, sino una serie de decretos y decisiones administrativas que establecen su funcionamiento, su estructura, y esto ha ido cambiando en los últimos años, centrándose sobre los aspectos de registrales, de promoción y de fiscalización. Si repasamos la ley 20.337, nos señala entre las funciones, además otras que también complementan las que acá mencionamos, ¿no? Además la de registrales de fiscalización, la asistencia técnica, de apoyo económico y financiero, la de promoción del perfeccionamiento de la legislación, la de generación per se o en conjunto con otras organizaciones de estudios e investigaciones en beneficio, digamos, y pensando la realidad del sector cooperativo, el dictado de reglamentos y la propuesta de sanción de normas que le excedan y el servicio también fundamental que es necesario trabajar de un servicio estadístico y de información del sector. No les voy a comentar mucho más la historia y cómo cambiamos la denominación a lo largo de los años, pero creo que eso también habla un poco de cómo hoy podemos pensar a INAES actualmente y para el futuro. Un aspecto interesante, me parece que es de muy reciente data, de conversada, que es la ubicación de este organismo dentro de la estructura del Estado Nacional. Durante muchísimos años, conforme a la ley de cooperativas y luego los decretos 721, etc., el INAES se estableció como un organismo descentralizado dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Tuvimos un breve paso por el Ministerio de Desarrollo Productivo y ahora, recientemente, el INAES ha pasado a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Lo cual es interesante ver, bueno, qué es lo que está motivando esos pasos y dónde ubicamos al INAES, digamos, en qué, si es un jarrón chino sabemos muy bien dónde ubicarlo, en dónde debería estar. Porque la supervisión, si la podemos pensar, tiene una lógica de desarrollo social, tiene una lógica de producción y también tiene que tener una lógica en la Jefatura de Gabinete de Ministros, que me parece una oportunidad interesante para debatir realmente cuál es la política de articulación, porque ustedes ven las agendas del presidente del instituto se generan con organismos de diversas actividades. Se encuentra con la parte de energía, luego con la parte de salud, etcétera. La agenda es amplísima. Y quizás ahí tenemos la posibilidad de discutir, una buena oportunidad de discutir, cómo desde el INAES y desde su ubicación actual se puede articular con todas las carteras ministeriales y con todos los organismos del Estado Nacional y, por supuesto, los organismos provinciales y municipales. Pensaba en discusiones de la Comisión de Normativa donde se pensó en una legislación específica para el instituto y se, entre las posibilidades, una era la posición que actualmente tiene, o por lo menos dentro de la órbita que actualmente tiene. Otro aspecto que puede haber llevado con el tiempo a una cuestión equívoca o que requiere quizás de precisiones, generalmente a quienes son legos dentro de la temática, es la denominación del INAES. El INAES debería mantenerse en su esencia como INAES, Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual, más este cambio de denominación trajo un poco de confusión de INAES, porque hablamos de asociativismo y el INAES registra, fiscaliza, promueve dos grandes esferas del asociativismo, como es el cooperativismo y el mutualismo, más no es todo el asociativismo, y tampoco son todas las prácticas y todas las organizaciones de economía social las que están dentro de la esfera, participando, digamos, dentro del INAES. Y esto en los últimos años, estas agendas se han ido acelerando, no solamente por marcos legislativos provinciales que van reconociendo el sector de la economía social, sino también con el reconocimiento incluso a nivel nacional y por ley nacional de la economía popular, que aquí también interpela, digamos, a la economía social, al INAES en cuanto a su función y la articulación con estas otras experiencias prácticas de la economía social, solidaria, comunitaria, popular. Una de las particulares que yo siempre he apreciado del instituto es la compleja convivencia entre el cooperativismo y el mutualismo en la estructura interna. El INAES hace ya más de 25 años que se fusionó, y todavía, y nunca, digamos, se pudo generar a nivel institucional, y tampoco creo que a nivel sectorial se ha ido avanzando en una agenda, pero creo que hay que profundizarla en la articulación real, en la complementación que hay entre el mutualismo y el cooperativismo del país. Allí el INAES quizás nunca pudo establecer una agenda de cómo trabajar entre ambos sectores, más allá de lo estrictamente el cumplimiento de sus funciones, ¿sí? Por un lado se promueve cooperativas, por otro, mutuales, pero creo que tiene que haber una idea que implique una complementación y articular ambos sectores. Otro aspecto central y esencial es el federalismo. En el INAES hay una cogestión entre el Estado Nacional, el sector cooperativo, el sector mutual, y la articulación por medio de convenios con órganos locales competentes de cada una de las provincias. O sea, aquí estamos hablando de 23 provincias, y hablamos también de la Ciudad de Buenos Aires. Un tema interesante de pensar, donde el órgano local de la Ciudad de Buenos Aires sería el INAES, el INAES tampoco tiene una política históricamente, nunca tuvo una política centrada en un rol de promoción focalizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, además, la ciudad ha aprobado una ley especial, digamos, para la economía social y popular, que también es interesante ver cómo se puede trabajar en esos marcos de articulación entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires. Pero sí hay un espacio, que es el Consejo Federal Cooperativo y Mutual, en donde la articulación entre el Estado Nacional y las provincias es clave para la generación de marcos normativos que simplifiquen las cuestiones para cada una de las entidades, y también para la generación de un marco regulatorio más propicio, atendiendo las diversas realidades que tenemos en todo el territorio del país. Es un espacio complejo, la articulación entre tantos actores, pero creo que es un espacio necesario porque es un espacio que básicamente se enmarca en el federalismo, teniendo, digamos, hoy el INAES una centralidad que, históricamente, no se tiene en el control y en la fiscalización de otro tipo de organizaciones, como lo tienen las sociedades anónimas, las fundaciones, las opciones civiles, en donde ahí sí cada provincia tiene su marco registrado o su registro propio. Creo que hay que generar allí también un, bueno, seguir pensando la mejor manera de poder articular al Estado Nacional con las provincias en estos espacios. ¿Es este marco, la pregunta es, es el actual marco, o está elaborando este sistema garantizar la simplificación administrativa, las nuevas herramientas que requieren fenómenos como las nuevas cooperativas de cuidado, la recuperación de empresas? Bueno, yo creo que han habido particularmente grandes avances. Por un lado, la digitalización de los trámites, si bien es cierto a muchas entidades les complejiza la cuestión, la verdad que elimina mucho las barreras de la distancia. Y en ese sentido, creo que el trabajo de vía trámites a distancia, TAT, digamos, todos estos sistemas, creo que están ayudando a simplificar los trámites y la posibilidad de constituir entidades, entre ellos, lo advertimos básicamente en el número de cooperativas, cómo han ido creciendo en los últimos años en cuanto a cantidad de matrículas, cuando tuvimos años de muy compleja tramitación, incluso años donde no había pandemia, digo, ¿no? Salieron más matrículas en los años de pandemia que en años anteriores donde, digamos, teníamos un trámite a distancia iniciado, pero no tan simplificado, digamos, como actualmente el que se estableció, reconociendo como una base de esta simplificación a resolución 1000. Creo que es un gran avance en cuanto a que no solamente simplifica trámites, sino a que ha hecho un paso que creo que es fundamental, que es la segmentación del sector. Solo podemos trabajar políticas focalizadas, si podemos segmentar y reconocer cuál es la presencia del sector en cada una de las diversas gamas de actividades y también de desarrollo de cada una de las entidades. Creo que falta un paso, faltan varios pasos, pero creo que hay que trabajar la simplificación administrativa con los órganos locales provinciales. Todavía en muchas provincias las cooperativas conviven con sistemas, digamos, de fácil presentación de trámites por una vía, pero de compleja en lo que hace a lo local. Y creo que hay que profundizar esa articulación con los órganos provinciales en beneficio del desarrollo y la correcta fiscalización también. Un tema que me parece siempre que yo lo he visto cuando estuve en el instituto, lo veo también acompañando desde otros espacios, es el difícil equilibrio en un organismo público entre la promoción y la fiscalización. Donde en otros países esto se establece en dos organismos, el INAES tiene y ha tenido históricamente el desafío de promover en la fiscalización y fiscalizar en la promoción, como muchas veces por allí decimos. Creo que es un gran desafío que hay que seguir trabajando. Veo en resoluciones como, por ejemplo, el de la moratoria, donde veo que dentro del marco de generar la posibilidad a muchas entidades que han quedado afuera, incluso antes de la pandemia, en la poder presentar su documentación, hay un capítulo dedicado a la formación y a la capacitación de quienes integran estas cooperativas para ponerse al día y además no repetir o no reincidir esta situación. Creo que allí hay un ejemplo interesante de promoción en la fiscalización. Y me parece que es una línea interesante para seguir trabajando. Ahora sí, hay algo que también digo, esto está faltando. El INAES tiene actualmente en su página web 392 resoluciones aprobadas. No tenemos un digesto. Es muy complejo, no solamente para quienes trabajamos en el derecho, sino para las organizaciones, para las cooperativas, saber cuál es la resolución o las resoluciones correspondientes a cada uno de los ejes temáticos. Y hay que trabajar fuertemente en poder tener un digesto. Todos los organismos registrales tienen un digesto como el registro automotor, el registro inmobiliario, etcétera. El INAES es más que un registro. Por eso creo que tiene más importancia incluso poder generar un digesto normativo que pueda ordenar todo el marco legal de resoluciones que son exclusivas para cooperativas, resoluciones que son compartidas con las mutuales y otras que son exclusivas para las mutuales. Creo que esto es muy necesario porque no podemos quizás pensar buenas políticas de fiscalización si no tenemos ordenado nuestro marco legal. Este universo de resoluciones que el INAES tiene incluso vigentes algunas de los años 73 y 74. Y para finalizar, y no sé en los tiempos porque no los he calculado, o sea, César, quizás estamos bien. Bien, bueno, bien, bien. Este es parte de mi desorden en la organización de las charlas. Entonces, estamos, el año que viene vamos a cumplir 50 años de la sanción, la entrada en vigencia de la ley 20.337 de cooperativas. Creo necesario que podamos establecer un calendario, una serie de un trabajo, que obviamente las organizaciones confederativas tienen que estar en la centralidad de ese trabajo, en pensar un marco de actualización y ampliación de la ley de cooperativas. Los fenómenos actualmente que se han ido desarrollando en los últimos 50 años, en donde hubo que pensar incluso resoluciones por parte del INAES, dentro de marcos quizás de compleja lectura dentro del marco legal de la ley de cooperativas, creo que nos obliga a no tener que estirar más la masa, digamos, amasando las resoluciones de INAES y estirarla más, estirarla, sino en algún momento decir, tenemos que pensar una nueva legislación actualizada y con capítulos especiales. Para hablar de múltiples actores, para hablar de pequeñas cooperativas, la ley de cooperativas se pensó en un marco de 10 entidades, de 10 personas como mínimo, como integrantes, hoy estamos hablando de cooperativas de 3 integrantes, esta es una realidad cada vez mayoritaria, y hay que pensar estrategias para las pequeñas cooperativas y marcos regulatorios, la utilización de tecnologías y dispositivos, que hablará el doctor Marinero seguramente al respecto, las cooperativas sociales de cuidado, las cuestiones del capital, cómo hemos avanzado a través de resoluciones con el tema de los TICOCA, las obligaciones negociables, ejemplo, los fondos rotatorios, un montón de aspectos del capital que habría que también poder plasmar en un marco legal, en una legislación nueva, pensar cómo nos alteró toda la fiscalización en INAES, las políticas de lucha contra el abogado de INAES, financiamiento del terrorismo, que cambió de un día para el otro, no solamente el sector de crédito y el de seguro, sino el resto, y cómo incluso hasta generaron nuevos sistemas punitivos o sancionatorios, como las suspensiones, que es una sanción en definitiva, pero que no está en la ley, y creo que hay que pensarla realmente, realmente para que no quede en manos de una discrecionalidad que genere un daño al sector, tenemos hoy todavía 10.000 cooperativas suspendidas, que entiendo que en la moratoria el marco también es darle esa oportunidad para ponerse al día, pero se han dado casos de suspensiones por situaciones que la verdad no corresponderían en un marco del Estado de Derecho. Creo que una ley, Marco, debería, y por qué no pensar en un código del cooperativismo, digamos, que podamos poner los nombres, pero pensemos en una ley actualizada, pongámonos una agenda de debate, de trabajo, hay mucho escrito, y creo que es necesario realmente que nos pongamos a escribir antes que el día de mañana, de vuelta, nos encontremos con el boletín oficial, con leyes en las que no pudimos trabajar, por eso, importantísimo que estén los legisladores comprometidos y los asesores de los legisladores comprometidos, para poder pensar, junto con el sector cooperativo, junto con el INAE, junto con los otros espacios, como la academia, en pensar un marco actualizado, como un excelente homenaje para estos 50 años de la ley que el año que viene vamos a cumplir. Muchas gracias.